Bien, felicitaciones a Tabata, qué bien que suena, ¿eh? ¿Y cómo están todos ustedes? Bueno, bienvenidos a la cocina. Hoy tenemos una riquísima pasta, pero sobre todo vamos a preparar un oso buco que la va a acompañar tan, tan rico, tan rico, de una manera que se va a quedar muy, muy tiernito. El oso buco es un corte de carne bastante especial que requiere ciertos cuidados y hoy te voy a contar cómo prepararlo. Así que primero vamos a presentar el plato del día de hoy. Presenta Elite para su nueva familia de rayos de cocina. Más blancos y con máxima absorción. ¡Qué lindo martes que tenemos hoy en nuestra ciudad! Y hoy comemos unos fettuccini con estofado de oso buco en el día de hoy. Sí, ahí lo tienen. También no hacemos una salsa, sino que la salsa va a ser todo el jugo de cocción de esta carne tan particular que si la tratamos bien es muy buena, ¿eh? Sí, muy rica. Un corte barato. Bueno, tomen nota de lo que vamos a utilizar. Primero que nada, un paquete de fettuccini. Pueden ser tallarines, pueden ser cintas, lo que te guste. Cuatro ruedas de oso buco, si son cuatro, comensales, ¿no? Una por cabeza. Dos anahopsis, uno. No empiecen, no empiecen a regatear. Dos zanahorias, dos cebollas, tres dientes de ajo, una cucharada de harina, tomillo fresco, una taza de vino tinto, caldo la cantidad necesaria, un poquito de sal y pimienta, aceite de oliva y perejil picadito para terminar el plato, como hacemos siempre. El tach verde, el tach de frescura, se lo damos con perejil. Bueno, espero que se animen a preparar esta receta y que les saquen esa cosa a los oso buco de... ¿Qué hago? Es un corte duro, es un corte muy fibroso, pero si lo tratamos apropiadamente, adecuadamente, nos queda un manjar. Y para eso tenemos que cocinarlo un buen rato, ahí es donde está la clave para que obtenés esa carne así que se deshilacha, que se deshace prácticamente y muy, pero muy tierna y rica. Así que bueno, primero que nada, conseguimos en la carnicería. Ahora se consigue, digo, habitualmente hay ruedas de oso buco, también porque está un poco de moda, es como que se ha incorporado a muchas cartas, digamos, de restaurante. Ahí ven los obconteros y el caracú, que es lo que está dentro del huesito. Muchos acá lo consideran una pieza bastante preciada, ¿verdad? Es esa grasita que está dentro del hueso, que cuando se cocina es como una manteca, así, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a arrancar a hacer, primero que nada voy a prender ya el fuego, donde vamos a dorar, donde va a comenzar todo esto. Que ya, desde ya les digo, tiene que ser una cacerola o un sartén, puede ser profundo, ¿sí? Que tenga tapa y que sea de piso grueso para poder cocinarlo ahí, porque requiere, ya les digo, mucho tiempo, digo mucho tiempo, una hora más o menos de cocción le vamos a dar. Si quieren más, mejor. O puede ser en el horno también, pero el sellado ese no se lo evitan, ¿eh? Entonces, mirá, lo que vamos a hacer es, ¿vieron que tiene como una telita que cubre cada rueda? ¿Ven esto? Esto tenemos que cortarlo, porque si no, después cuando lo mandamos al fuego, es como que encoge eso y después nos queda todo retorcido, el osobuco. ¿Está? Entonces vamos a cortarle eso. Lo podemos sacar o le podemos hacer unos cortecitos nada más, como para que tenga movilidad, ¿sí? Ahí está. ¿Estará mi amigo Martín Pacheco ahí en los controles musicales? Por supuesto que estoy acá. Hola, Ticho, buen día. Soy el propio osobuco. El propio osobuco. ¿Cómo andás, Martín? Qué bueno, mirá, nunca había visto unos osobuco. ¿En serio? ¿Nunca has comido tampoco? No, creo que sí, pero aparte lo he sentido nombrar un millón de veces. ¿Verdad? Pero... ¿Y el caracú alguna vez probaste? Sí. El caracú, yo siempre voy de chico, de niño, ¿no? Pero era algo que me daba un poco de impresión cuando lo sacaban dentro de... Bueno, es que yo les decía a los chiquilines, no piensen en lo que es, porque si no... No, no sé lo que es. Ah, bueno, tanto, entonces... Me lo imagino en este momento y me lo imagino, después de grande aprendí quizá. Pero no, 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 yo no sabía lo que... ¿Vieron este hueso? Sí, lo que está dentro, ¿no? Bueno, esto que está dentro es como la médula, el hueso, lo que está dentro del hueso. Tampoco es tan chancho, ¿no? Como para decir... No, no, bueno, pero a veces te puede impresionar un poco. Quizás la textura uno dice... Claro, porque en realidad este corte es lo que está en la pierna del animal, ¿entienden? Este es el hueso como de la tibia, no en el mulo, sino en la parte de abajo justamente. Sí, sí, sí. Por eso es un corte tan fibroso y que resulta... Si queremos hacer un churraquito así vuelta y vuelta de esto... Claro, es un poco duro quizá, ¿no? Durazo, durazo, durazo. Entonces, por eso tenemos que darle una cocción prolongada, pero justamente es un corte... Tiene mucho músculo. Tiene, claro, y fibroso, está muy trabajado ese músculo. No como el lomo, por ejemplo, el lomo no hace nada, entonces por eso es que no tiene grasa, no tiene nada y es súper tierno. Claro, claro. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, 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 pero es bien como una... como dijiste hoy, una manteca. Es eso, porque es de pura grasa eso. Sí, pero es para pasar el pan, vos lo dices... Mirá, de hecho, ahora no está... o sea, tienen que pedirlo especialmente, pero se consigue. No, yo hablo de lo que está dentro del hueso. ¿Del caracú? Sí, claro. Claro, bueno, el caracú, tienen que pedirlo especialmente, pero les venden el hueso entero. Ah, porque lo sacan a... Claro, pero cuando sacan la carne para otra cosa, se les venden el hueso entero, lo cortado al medio, es como que les queda una canaleta con todo ese caracú dentro, que se hornea, se cocina, y ahí es que te lo comés a cucharada con un pedazo de pan tostado. Claro, claro. Es una pocheza absoluta, pero es para hacer una vez cada dos años. ¡Ey! No será mucho, para un poco. Bueno, pero para... Estamos hablando de acá a... Sí, lo probás, lo comés ahora y... Se te sienten. Claro, porque acá en esta cocción lo más probable que pase es que se cocine justamente, que se derrite, y empieza a ser parte de la salsa, empieza a ser parte del todo. Claro, si se derrite ya uno no lo ve. Claro, no lo ves, porque justamente es como agregar un cubito de manteca a la salsa. Ah, no. Claro, entonces te va a quedar el hueso hueco. Igual yo creo que hay algunos de los que ya tengo adelantado, todavía permanece así que lo vamos a poder bichujear. ¿Y dónde era que uno veía el caracuco en el puchero? ¿Dónde era que...? Claro, porque da mucho sabor. No, que lo veía que se podía sacar así y untar. Ah, bueno, sí, también. De esto me lo pasan que es menos cocción. Voy a usar solo dos, porque para mostrarles a ustedes me va a dar perfectamente. Bueno, está bien, porque somos como 10 o 15 personas. No, tranquilos, tranquilos. Con estos dos me va a dar perfectamente para empezar. Así que ya me voy al fuego. Muy bien, pueden irse despachando ocho de ahí, que están del otro lado. Importante que este fuego esté bien fuerte, ¿está? Ya les digo, acá sí, puede esta cocción, como es duradera, puede ser en el horno, si no tienen un recipiente así como que pueda aguantar mucho rato al fuego que sea de paredes gruesas, ¿está? Entonces, en ese caso doramos igual y llevamos al horno, con todo lo mismo que vamos a agregar acá, se lo agregamos a la fuente, con todo lo que yo le voy a poner acá, ustedes se lo ponen a la fuente y lo tapan con papel aluminio y lo cocinan, que queda buenísimo, ¿eh? Yo como tengo estas cacerolas horno, me encanta decir cacerola horno, y la gente me dice las cacerolas horno, me encanta. Como tengo esto acá, la verdad es que estoy como más cerca de acá de ustedes, entonces lo hago acá. Mantienen el calor como si fuera un hornito, en realidad. Total, y parejito, parejito, parejito. Entonces, un poquito de aceite y bien caliente vamos a sellar, doramos. Este dorado es muy importante porque después, básicamente la cocción va a ser como un hervido, ¿está? Por eso es muy, muy, muy importante esta cocción inicial, que esté dorado inicial, ¿está? Muy bien. Vamos a motivos. Colocamos, ahí, no me salía, colocamos, el chisporroteo es importante, ¿vieron, no? Sí, 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 se escucha. Vamos a dejar unos segundos de este lado, cuando se dores, pin, damos vuelta y doramos del otro lado, y ahí seguimos todo el procedimiento de este oso buco que va a acompañar. Hoy acompaña el oso buco, la pasta acompaña al oso buco, el oso buco vendría a ser como el protagonista del almuerzo de hoy, ¿eh? Pero protagonistas, ¿saben quiénes son? No, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Por favor, decímelo. Las cacerolas, las ollas que vos utilizás, que querés utilizar en tu casa, son estas, estoy segura. Bueno, pero quédate tranquilo porque Tramontina te presenta su línea más tradicional de ollas de acero inoxidable, que son las ollas solar, son divinas y perfectas para preparar las comidas más deliciosas, porque tienen, justamente como hoy que necesitamos, triple fondo. Todo, entonces cocina más parejo, más rápido, ahorramos energía, ahorramos tiempo, todo, ¿eh? Tiene una versatilidad increíble, se pueden usar en cualquier cocina, ¿eh? Todas, las que son vitrocerámicas, todo, todo sirve, ¿eh? Inclusive se pueden llevar al horno, o sea, podemos hacer lo que te conté hoy y llevarla acá mismo, pin, al horno. Así que bueno, las ollas solar facilitan tu trabajo y te queda todo espectacular. ¿Saben por qué? Porque Tramontina es garantía de calidad. Perfecto. Entonces ya, no, ya tenemos un punto a favor, como te digo siempre. Vamos a dar vuelta. Primero voy a ver a ver si es que está, creo que sí. Ya está doradito, entonces lo doy vuelta, mirá. Es tipo un sellado lo que haces, ¿no? Sí, por eso es importante que el fuego esté bien fuerte ahora al principio. Después tenemos que bajarlo y mantener la cocción, ¿no? ¿Ves? Mirá, mirá el doré, qué doré. Grande el director. Qué doré. ¿Ves esto? Vos lo ves así y decís, qué churrasco me voy a comer. Y no, no lo intentes porque es muy incómodo comer esto así como churrasco, ¿eh? Sí, porque va a estar fibroso, va a estar complicado. Duranga, 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 ¿eh? Bueno, listo. Llevamos esto, me voy a enjuagar un poquito las manos. Anda tranquila. Dale. Nosotros nos quedamos acá mirando este precioso sobuco que todavía aparte tiene, digamos, el caracú que se le nota clarísimo ahí. Sí, ahí, mirá cómo está dorando ahí. Está como si fueran dos huevos, va, un huevo duro partido. Huesito bien blanquito. Sí. Muy bien, bueno. Pero como toda cocción larga, que muchas veces hemos utilizado ese método de cocción para hacer otras preparaciones, necesita algo que, viste, le dé, que acompañe, que saborice, que vaya saborizando a medida que se va cocinando todo ese rato. Y vamos a usar verduras, obviamente. Las clásicas, las básicas, las verduras de sabor, que le decimos. ¿Y cuáles son? Que son zanahoria, cebolla, ajo, apio puede ser también. Y la apio. Claro, son verduras que las podemos retirar después de la cocción. Morró, me hubiera dicho yo, pero... Puede ser, puede ser. Son verduras que no necesariamente son parte del acompañamiento, digamos, de la carne. Se pueden comer, por supuesto, pero acá las queremos para que desprendan todo su sabor y se lo transfieran a la carne, ¿está? Acá, entonces después si te querés comer... A ver, la cebollita va a quedar casi deshecha. La zanahoria no, porque bueno, es más resistente, pero... ¿Por qué va a quedar casi deshecha? Y porque va a estar una hora cocinándose en todo ese líquido delicioso, pero una hora al fin, entonces es bastante. Sí, sí, demasiado, ¿no? Por eso acá no... Va a hervir, por ejemplo. Claro, no nos esmeramos con el corte, ¿eh? Miren, la voy a cortar cada mitad. Claro, como no está Emilio, vos cortás sin nomás. Yo corto sin nomás, después a él lo hago picar y picar. Claro, que llore... Que llore él. Ay, bueno, chiquito, es así la cosa. Ahí está. Y es más, mirá, el ajo ni lo voy a picar. ¿Ah, sí? No, entero, entero. Mirá, acá vamos a empezar... Aparte es bueno comerse un ajo entero porque yo... Ah, pero acá va a quedar hecho un bocadito, ¿eh? Ah, el ajo cuando tiene mucha cocción, ¿sabes cómo queda? ¿Para qué no lo podría ni abrir? Ahí está. Yo he dicho, no, perdón. Diga, diga. He visto a ustedes decir a veces que algo pasa con el ajo, que no sé bien qué es. ¿Qué algo pasa? Sí, no sé, cuando ponés el ajo tenés cuidado. Ah, que se quema al principio. Ahí va. Está, pero eso es cuando, por ejemplo, empezamos un salteado, un rehogado. Ahí sí. Sí, hay que tener cuidado porque el ajo se quema, se pone amargo cuando se quema y pasa rápido. Ahí está, eso bien. Pero acá, mirá, lo voy a usar, los dientes enteros. Los dientes del ajo, señora. De ese. Porque van a saborizar, ya les digo, esto es parte del sabor que le va a quedar a la carne y más que nada a la salsa. Entonces, mirá, ¿sabes lo que haces? ¿Qué? Con la cuchilla, así, le damos un aplastamiento. Toma. ¿Ves? Un ping, así. Aplastamiento con la cuchilla. Adelgamos un aplastamiento porque ahí liberamos todo el sabor y no necesita que lo piquen. O con otra cosa que tenga que no sea tan peligrosa, quizás. Sí, lo pueden picar si quieren, ¿eh? ¿Qué es eso que me están mostrando ellos? No sé, porque no lo estaríamos viendo, pero lo puede describir si quieren. Pará, pero ¿cómo que no estaría enfermo? Me dicen, Emilio, no estaría enfermo. No, no ha llegado todavía. Pará, ¿pueden mostrar lo que me están mostrando a mí ahí en la pantalla? Grande, enorme, gigante. ¿Qué es eso? La revista Bob, ¿eh? Últimamente se ha publicado este anuncio. Ah, no tiene, pero no tienen collete. ¿Cómo van a hacer eso? Está on the holidays. On holidays, ¿dónde? Mirá, salió en comopólita también. Está de festejo. No, no, no. Esta foto la conozco, la vi. La vi, pero esta me la robaron de mi teléfono. Alguien me hackeó. ¿Vos decís que me están engañando, Martín? Pero claro, yo lo vi y lo tengo. ¿Vos estabas ese día? No, no estabas ese día. Pero yo no puedo creer. Pero estaba estilo igual, te digo. Ah, no, 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 no. Qué mala gente. Si Emilio te viene de esto, se dice. Qué mal tipo, loco. Pará un poco. Está on holiday el tipo. On holiday. On ice. Un beso a Emilio, un beso grandote. Qué va a estar de vacaciones, pobre. Está deseando, deseando volver. Bueno, y cuando vea esto... Ay, por ser de estar cayendo la baba ya. Mirá. Sí. Ahora esto está de película, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Entonces, acá vamos a agregar las verduras. Ahí, groseramente, ¿se acuerdan, no? Sí, perfecto. Ahí está. Si vos decidís seguir la cocción en el horno, esto ya lo seguís en el horno. O sea, pasás el lozobuco para la asadera y haces todo lo que yo voy a hacer ahora, lo haces ya en la asadera de horno, ¿está? Entonces, pusimos las verduras. Voy a poner, es apenas una cucharada de harina, que lo que va a hacer es ayudarme a espesar esa salsa, ¿ah? Por eso es poquita cantidad. Si tenemos helíacos en la familia, absolutamente lo podemos reemplazar por harina de arroz. La misma cantidad, una cucharada, ¿ah? Por ahora, todo en seco. ¿Ah, ah, sí? Ay, no, no se va a quemar nada, porque ya voy a agregar el vinacho. Vinacho tinto, en este caso. Pero puede ser blanco también, ¿eh? Lo que pasa es que yo tenía este ya y dije, vamos a usarlo, que está imponente este vino. Ahí está. Entonces, una tacita de vino. Más o menos, va, yo te voy a preguntar, ¿cuánta cantidad? Mirá, está bien fuerte el fuego, ya voy bajando. El que no quiera usar vino, por diferentes motivos... Pero le gusta, quizás. ...puede usar solo caldo. De hecho, yo voy a usar, porque si no quedaría muy fuerte, ¿no? Una mezcla de vino y caldo. No agrego todo el caldo de una. Voy teniendo porque no sé cuánta cantidad me va a llevar. Yo les diría que aproximadamente una taza, vayan pensando. Una taza y una taza. Pero eso va a depender de cuánto tiempo lo dejen cocinar a esto, porque yo les estoy hablando de una hora, pero si quieren dejarlo dos horas, déjenlo. O sea, ¿está? Vamos a poner unas hojitas de tomillo ya mismo. Pueden ser las ramitas también. Esto también se va a deshacer en la cocción. Esta está más linda. Ahí está. Hojitas de tomillo. Tomillo, puede ser romero también, si tienen. Puede ser orégano fresco, orégano seco. Lo que les guste, en realidad, ¿eh? Muy bien. El romero lo único que tengan en cuenta es que es más fuerte, es más intensivo. El tomillo es como más delicado, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí, voy a poner... Ah, no, ya voy a condimentar con sal y pimienta. Y hasta ahora no había puesto nada, ¿vieron? A gusto del consumidor, ¿es eso? A gusto. Ahí está. Poca pimienta y poca sal. Ahí está. Entonces, ahora sí, voy a poner un poco de... Siempre le doy al revés eso. Es una contación que no tiene mucho. ¿Lo qué, lo qué? Eso, eso, que yo soy de la época que tenía que sacar con el dedo, ¿viste? La sal y la otra. Ah, el instrumento, decís. Sí, pero le doy al revés, pero cada vez, ¿eh? Si hay que girarlo para la izquierda, voy a la derecha. Ah, bueno, Martín, ¿pero sabés lo que te falta a vos? Sí, conocimiento, sí, se sabe. Te faltan tener los secretos, todos los secretos. Pero puede ser que cada vez que uno agarre eso... Y bueno, puede ser, sí. Ah, esto me falta, seguro. Ah, pero mirá, ¿vos querés ser un chef y conocer todos los secretos para cocinar como un verdadero chef? Sí, que ahí hacen magia, pero no sé si para tal. Bueno, te diría que vas a hacer un curso de magia. No, anda a donde te enseñan mejor, a donde vas a poder aprender verdaderamente todos estos secretos. Y es en el Colegio de Gato Dumas, porque ya están abiertas las inscripciones para todos los cursos que comienzan en marzo. O sea, ya, ya falta nada para marzo, como quien dice, ¿eh? Estoy siendo un poco ansiosa, me parece. Entonces, mirá, por ejemplo, podés hacer cocina, podés hacer pastelería, gestión gastronómica, no sé, sommelier, eventos. Hay un montón de opciones y te podés fijar en la web, que es www.gatadumas.com.uy O llamás al 2487-6263, que ahí te van a informar con todo lo que necesitas para decidir cuál carrera querés seguir. Hay mucha gente que viene del interior, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Que hay mucha gente que viene del interior a Montevideo a estudiar. Por ejemplo, en este caso... Especialmente. Con el Gato Dumas, por ejemplo, esa carrera, esa linda carrera de sommelier, de lo que sea. Sí. Y empieza ahora a venir, para más o menos ir estudiando dónde se va a quedar. Ah, claro, ir buscando alojamiento. Por eso, cuando dijiste, puede ser ahora, para marzo. Ah, sí, sí, me acordaré. Claro, ya tenés que ir buscando. Y perfectamente puede ser. Bueno, Florida, no te haga tanto del interior porque estás cerquita, ¿eh? Sí, pero no es fácil. Yo te hablo de Varela, Salto, como Varela y Salto tampoco es. Estamos a 200 kilómetros, Salto está a 400. Yo tuve la suerte de poder venir a vivir acá a Montevideo, porque tengo compañeras y compañeros que han viajado, que viajaban todos los días. Bueno, pero la gente que se tiene que venir a quedar, por ejemplo, suele venir a diciembre, a noviembre. Ah, a buscar apartamentos, claro. Y a ir viendo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Cuando la gente se viene con 18 años, ¿no? A los que pueden venir. Claro, por eso te digo, qué época, qué linda. Uno de los mejores momentos, te digo, ¿eh? Sí, la verdad. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿vieron qué? Coloqué todo. Esto lo que tiene de bueno es que lleva un tiempo, pero cero trabajo, porque pongo todo, después que acomodé bien, lo dejo. Lo dejo y me puedo ir perfectamente a hacer otra cosa. Me voy, me voy a lavar la ropa. A la quina, te podés ir de tu casa y volver. Le quiero mostrar lo último antes de dejar definitivamente que se cocine, ¿ven? Está todo líquido, líquido, líquido. Pero esto va a ir reduciendo, por supuesto. Cocinamos tapado, ¿eh? Muy importante, porque tenemos que cocinar la carne por un largo periodo sin que se nos vaya toda la salsa, ¿está? Si vemos que está muy espesa, digo, pasó, ponele media hora y está muy espesa, le vamos agregando caldo. Por eso me guardé un poco. Le vamos agregando de a poco como para ir dándole el punto perfecto para que quede una salsa cremosa, untuosa. No un caldo, no demasiado líquida. Después con esa salsa vamos a acompañar la pasta, que es lo que ya voy a poner a cocinar. Ya. Ya, ya, abundante agua hirviendo con un poco de sal. Sí. Hoy elegimos fettuccini, pero a ver, cualquier pasta, incluso, no sé, tenés pasta, este... Puede ser que sea una pasta que quede incómoda, o sea, hay pasta que queda más cómoda que otra para comer con ciertas cosas, sí. Que te quede incómoda para comer con el osabuco, ¿decís? Sí, yo qué sé, poner ravioles por ahí nos quedan cómodos. Estoy tirando un bolazo. Sí, no, no, ya entendí, pero estoy pensando... No, creo que... Capaz que ponerse esas cosas que son... Esas cosas que son gruesas, ¿viste? Grandes, que no sé cómo se llaman, pero son pastas también. ¿Los qué tipo? ¿Los cintas? No, no, cintas no. Son gruesas, grandes, grandotas, como un raviol enorme. ¿Sorrentino? Ahí va. Ah, capaz que... Bueno, sí. Está, pero ahí sabés lo que hacés. Sorrentino. Vieron que yo lo serví arriba. Con un raviol enorme, me enteré todo el mal. Yo lo serví arriba de la pasta acá hoy, para que ustedes lo vieran. Y ahí, en este caso, lo que harías, lo servirías al costado, capaz, ¿no? Ahí va, ahí va. O sea que no hay cosas como que quedan acá, ¿no? Creo que te podés revolver bien con cualquier pasta. Muy bien, está, perfecto. Sí, sí. Ya saben, métanle lo que quieran. Ahí está. Hasta moñas, si quieren. A diferencia de otras veces, no hacemos una salsa específica para la pasta, sino que con la salsa de cocción de los abuco, vamos a saborear. A saborear. ¿Quieren ver cómo está la que ya viene hace, mirá, son las 11 y 23? Bueno, hace casi dos horas que la tengo acá, ¿eh? Así que... Ah, opa, a ver. A ver, primero la miro yo por las dos. ¡Hop! ¡Ah! Salió bastante vapor. Salió vapor. Buah, mirá, 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 mirá. Guau, pero dos horas, ¿eh? Mirá, pero ves que ya no me queda nada de líquido, mirá. El caracusqui está ahí todavía, ¿eh? Mirá este, ¿ves que está hueco? El caracatiquita. Sí, porque ahí uno no quise tocarlo mucho para que justamente no se desarme, pero mirá este, este ya no tiene nada. Están armando fila y se van a pelear todo. Este quedó acá. Y ven que la salsa está totalmente cremosa, reducida. Y ahora les voy a mostrar. Esperen que me voy a buscar un instrumentillo. Dale tranquila, qué lindo. Ahí está, porque así les muestro esto, miren. Mirá esto, mirá. ¿Ves? Esto es el... Esto. Sí, 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 así como lo ves. Esto es el caracuco. Eso que parece un cerebro, pero después... Está, es grasa pura, sí, ya lo sé. Ah, pero mirá lo que... Para comer una vez cada dos años. Vas a engordar un kilo con eso. Exacto, te haces un pan flauta tostado y con eso lo untás. Todo un pan con eso, ¿no? No, bueno, un pedacito. Voy a dejarlo acá, ya apagué el fuego acá. Y ya está totalmente cocido. Ahora les muestro cómo queda la carne así. Está prácticamente deshecha. Me voy a dar una removida a la pasta. De ahí viene muy bien. Y hoy solamente a la pasta le voy a poner un poquitito de aceite de oliva. Mirá. Un poquitito de aceite de oliva, así. Y un poquito de queso rallado. ¿Lo ponés al aceite de oliva en el agua? No, no, no. Se lo voy a poner ya cuando lo esté para emplatar, que va a ser en breves segundos. Un poquito de aceite de oliva. El agua ya tenía sal, así que ya está. Y un poco de queso rallado, sí, antes de coronar con el oso buco sobre. Así que me voy a buscar el plato, si me acompañan, por favor. Cómo no, vamos contigo. Ahí está, ya me voy llevando uno de estos. Ahí está, porque así ahora ya directamente como... Hoy voy a hacer así como un plato, digamos, demostrativo. Voy a servir directo en el plato. Ustedes, por supuesto, fuente familiar. No, fuente familiar. Y uno por persona. Y estoy siendo generosa, porque son grandes, ¿eh? No, uno se busco por persona. Uno se busco por persona. Hay diferencias, hay algunos que son, claro, según el corte, ¿no? Hay algunos que son más pequeños, otros más grandes. Hay uno que son... Ahí podemos jugar nosotros, según el tamaño, según el corte. Ah, bueno, está bien. Ah, ya dijiste, ahora... Está bien, está bien. Bueno, voy a pescar acá, ¿eh? Según el tamaño, podemos mandar uno, dos. Yo diría dos. Y si sobra, bueno. No, y vamos a acompañar con pasta. A ver, ubíquense, chiquilines. Estamos ubicadísimos. No me empiecen a regatear porciones. Vos estás regateando. Sí, regateas o vos que pusiste uno. Estarías errando. Seguro. Estaríamos errando. Ahí va. Muy bien, Edu. Estaríamos errando en el regateo. Creo que te fuiste un poquito, ¿no? ¿Te fuiste la cantidad? Claro. Para un poco. Ay, Dios mío. Pero cuando te dijiste según el tamaño, cuando el tamaño lo mide uno... Basta, Martín. Basta. Si el tamaño lo midiera otro. Pero bueno. Mirá. El tamaño lo mide uno y podría decir... ¡Wow! Mirá el aceite de oliva, ¿eh? Con arpa. Bien ahí el aceite de oliva. Sí, porque nos gusta mucho. Acá, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, el quesito. El queso que dejó Emilio... El quesuli. Muy bien. Este, congelado hace más o menos un mes. Que tenemos todavía toneles. No, no, sí, tengo containers atrás de que se desarrolló congelado. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí, agarrate. Agarrate. Mirá. Primero voy a elegir este. Este. Y ven que queda un lado más oscuro, pero el otro lado es el que queda brillante. Porque está como en contacto. Mirá el ajo, ¿ves? Totalmente deshecho el ajo, mirá. Ah, claro, por eso queda... Esto es una delicia de Matín. Sí, sí, sí. Lo voy a pincelar un poco ahí. El caracú fue el que le saqué recién. Ahí está. Y esto va a ir con hueso y con todo. Claro, por eso no está el caracú ahí, pero si no estaría. Si no estaría. Encima, si quieren acompañar con alguna verdurita, se la agregan claramente, ¿no? Lo que sí le voy a poner es un poquito más de salsa. Sí, yo creo que estaría bien uno para cada uno. Ah, ¿vieron? ¿Vieron? Ahora sí se dan cuenta. Porque cuando uno ve el tamaño del plato, no cabrían dos. No. Sería goloso, sería ya como... Me parece que... Excesivo. Excesivo. Yo me corrijo porque uno no puede, después de esta televisión queda ahí grabada. Ah, ahí está. Podemos poner... Vamos a agregar alguna zanahorita que Héctor me pide. Se ve el plato y yo diciendo, che, dos, poné dos. Y no cabe, vos. No cabe, ¿te das cuenta? No cabe, Eduardo. No, no, no. Claro. Lo que dijo dos fuiste vos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me voy a la mesa. Está perfecto. Me voy a la mesa y termino, como siempre, con un poquito de frescor. ¿No? Sí. Y espolvoreamos con un toque de perejil. Fresquito, fresquito, fresquito. Mirá qué lindo y qué rico, ¿eh? Ay, mirá cómo hablas. Vos sos de hablar, ir hablando sola, así como... Totalmente, sí. Mirá qué lindo que queda esto. Sí, sí, sí. Qué bonito. Si me hablo, me contesto, sí. ¿Sí? ¿Qué veo? ¿Sería que estoy sola, Martín? Sí, sí. No, no, no. Por eso te digo, qué rico, qué lindo. Ay, qué bonito que quedaría. Yo que vos, yo que vos, iba tomando nota de la receta. Sí, para qué voy a buscar algo para notar. Haceme el favor, agarra el cuernito y toma nota de este fettuccini con estofado de oso buco. En el capuchón azul, qué bonito. Mirá, vas a necesitar un paquete de fettuccinis o la pasta que más te guste. Cuatro ruedas, si son cuatro personas, ya lo dije hoy, ¿eh? Cuatro ruedas de oso buco. Dos zanahorias. Cuatro ruedas, dos cebollas, tres dientes de ajo, una cucharada de harina. O es tomillo, perdón que estoy distraída porque tengo intrusos en la cocina. Tomillo fresco, una taza de vino tinto, caldo, sal y pimienta, aceite de oliva, perejil picado y agregaría un poquito de queso rallado a la receta para ponerle a la pasta. En honor a mi querido amigo Miguel Lopintos. ¿Pero qué es este descaro? ¿Y este pibe? ¿Quién te invitó, loco? Ay, con la cuchilla en la olla lo mato. Ay, lo mato, lo mato, lo mato. No, pero no estaba, estaba pasándole arriba aquí. No estaba llegando al fondo. ¿Para qué? No llegué al fondo, no te juro que no. ¿Para qué? ¿Para qué, amigo? Con cuchara comes esto, Coco. Mirá, con cuchara. Hay varios que te van a esperar a la salida. Vení, metete. Mirá, mirá. Coquito, amigo mío. Lo cortás con la cuchilla. Tomá. Pará que está acá, está Kenchi esto. Tomá. Está Kenchi. Qué mate, qué le dice. Qué rico. Oye, me había que venir el rosado. ¿Por qué no vinieron ustedes el rosado? Son el video así. ¿A qué hora juegan, Che? Chicle somos, ¿verdad? ¿Verdad? Es un color chicle. Es un color divino. ¿Qué? No, no me da bolas. Está bien, está bien, está bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a abrir. Qué rico, por Dios. Vamos a abrir. Vos dale tranquilo, Coco. Qué atrevido. Seguimos.